¡Vamos, chile! Y el peor insulto que le pueden hacer a un artista es que 30.000 personas pidan que la bajen del escenario y eso fue lo que le pasó. Realmente terrible, qué mal momento. Ahora, también es verdad que la desorganización en el concierto brilló, brilló por todos lados. Vamos a ver las imágenes, que es terrible. Vamos a explicar a ver qué pasó y bueno, toda la gente estuvo ahí, a ver, vamos a ver. Pitearon toda la presentación de Michele Souten. Es la primera vez que me presento, así que espero que le guste ese momentito. ¡Vamos, chile! Ah, lo mejor que le puede pasar a... Oh, claro, claro. No, no lo merece. Ella, ella estaba, y yo la pregunté, estaba en el anuncio, en el flyer, entre los cantantes que ese día se presentaban, porque no entiendo por qué la gente... Es una buena pregunta, es una buena pregunta, porque si no está, obviamente la gente dice, oye, ¿qué momento estuvo acá? Pero si está anunciada, no debería haber este tipo de reacción. Bueno, pero a ver, pero una cosa es cierta, este era un festival de reggaetón donde estaban grandes exponentes de reggaetón. Ahora, el evento empezó súper tarde, el evento empieza súper tarde, entiendo que no habían colas para la gente que pagó por su área VIP y para la gente que traba al área más popular. Es decir, la desorganización desde el comienzo. Además, el sonido, nos cuenta Nettel, que era terrible. La gente a través de sus redes, a través de TikTok, empezaron pues a molestarse, porque las pantallas gigantes no funcionaban, porque imagínate, viene Ivy Queen, una reina del reggaetón, a cantar las canciones que toda la gente quiere correr y no se le escucha. Entonces, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó? Pasan dos horas para que el público pueda esperar, pues, precisamente a Ivy Queen en ese lapso entre que sube, no sube, tac, tac, y que la gente va molestando. Y sabes que la gente se falla todo, falla el sonido. La gente estaba enardecida por el desorden en el ingreso, por la falta de sonido, por la desorganización, por las pantallas que no funcionaban, y le ponen a la pobre de Michelle Zoyfer como carne de cañón. O sea, lo que usted me comenta es de que ella estaba en escenario y de pronto se bajó, que por mal sonido. Ivy Queen, Ivy Queen, Ivy Queen. O sea, se baja. El problema ha sido porque Ivy Queen baja por... Estaba Arcángel también, a quien le dicen... ¿Y si, Yandel también? Sí, no, tremendo evento con varios exponentes. Ahora yo te digo, Ethel, a quien hubieran subido en ese momento para rellenar ese vacío, le hubiera pasado exactamente lo mismo que Michelle Zoyfer. A mí no creo, porque yo hubiera conquistado a la gente, hubiera enamorado a la gente. Pero ¿cómo lo hubieras hecho? Hola, yo quiero bailar. ¿Qué está esperando? ¿Cómo sería? A ver, puede que escuchar de repente. ¿Qué hubieras hecho? Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Saco mi canción, ¿eh? La gente nadie la conoce, pero... No, pero la gente está, Ivy Queen, Ivy Queen. ¿Y cómo pareces...? La perra, la diva, la potra. Ay, me invento. Yo algo tengo que hacer, aunque sacan tú un cover de Ivy. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mientras, mientras sigue con la potra esto, Alexis. La peor parte de Michelle Zoyfer es la que viene a continuación. Tú sabes lo que es que aproximadamente 20, 30 mil personas a coro, todos le digan lo que le dijeron fue terrible. Para cualquier día que hubo más que eso. No, pero eso ya... Claro, inmerecido porque tampoco es culpa de Michelle Zoyfer la desorganización que, claro, se produjo en ese concierto. Ivy Queen, nos cuenta Yané, nos cuenta la producción, baja del escenario porque ya habían muchas fallas en cuanto sonido, técnicos, pantallas. ¿Sabes qué me gustaría opinar al respecto? Mire, yo puedo entender que hubo una mala organización, el sonido pésimo, lo que tú quieras, ¿ok? Pero qué pena, qué pena, qué pena que nosotros siendo peruanos, ¿correcto? Así no esté en el flyer, así hayan 20 internacionales y hayan 10 peruanos. Ok, yo el peruano, por ser peruano, lo escucho y digo, oye, qué bueno. O sea, increíble que, encima siendo mujer, la gente utilice la palabra, esa palabra tan fuerte, ¿no? Y somos peruanos, es lo más lamentable, lo más triste. Por último, son tres canciones, cuatro canciones, ¿qué hago? Le escucho, le aplaudo, digo, oye, qué chévere, o no me gustó, o sí me gustó, se acabó, listo, continúo. Además, estamos hablando de educación y de empatía hacia la empatía, ¿no? Juan, un ratito, perdón. Valeria, ¿dónde estabas? ¿Dónde fuiste? ¿Este va a ir en pleno en vivo? No, no es justo. No puedo trabajar así, papá. Está mal en el estómago, no hubiera tenido que escondida. Estoy de regreso y estoy hablando, escucha, Edson, de la empatía. Imagínense qué culpa tiene Michelle Zoyfer de estar ahí, por más que no te guste como artista o no te caiga bien. Esto es independientemente de lo que tú puedes decir, compañeros. ¿Puedes sentir mal a una persona? Estoy de acuerdo con ustedes, pero a ver, pongámonos un ratito en el lugar del público. El concierto arranca tarde, el sonido no funciona. Han pagado su buen dinero para ver a sus artistas favoritos por gozar de un buen concierto, de este festival de reggaetón donde habían estrellas máximas. Wisin y Yandel, estaba Arcángel, también se quejó del sonido porque lo estaban bajando a solo 10 minutos de haber cantado y decía, un ratito, yo he venido acá a cumplir como un artista que soy, déjenme cantarle al público el tiempo que corresponde. Para eso han pagado su plata, es decir, los artistas tenían que ponerse a discutir con los organizadores por la mala organización. Por supuesto, el público ahí ha pagado su entrada y merece un espectáculo, pero qué culpa tiene Michelle Zoyfer, que llega con todas sus buenas ganas y su... No, es que no estoy diciendo que Michelle tiene la culpa, simplemente que el público se desquitó, desgraciadamente, con Michelle por todo lo desagradable que habían viviendo. Tengo una pregunta, ¿qué hubiera hecho usted en este caso, señora Yandel, con toda su experiencia? No subir, no subir, a ver, no, 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 eso se llama ser un poco inteligente y criterioso. Si es que estoy viendo que un público está enardecido, que ya están piteando porque el sonido está pésimo, que todos los artistas no están subiendo por un tema de desorganización y tardanza, ¿qué hago yo como artista imitada? No me expongo y no subo, así es sencillo. Ya habrán más eventos, ya habrán festivales. Ahí sí, no estoy de acuerdo porque Michelle dijo que estaba muy emocionada con la oportunidad. Ella nunca había cantado en un concierto así de reggaetón tan grande frente a miles de personas. Bueno, Valeria, entonces la decisión de Michelle está en pantalla, ya bien lo que le pasó. Ahí está. No, 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 como dice, la carne sale con hueso. No, es que ella salió emocionada a cantar, pero no esperó que el público reaccione así con ella. Como dicen, se desquitaron con Michelle. Yo estoy seguro que ella pensó que el público, miren, yo creo que en la inocencia de Michelle pensó que viendo ella subir ese dario diciendo peruana a la gente le iba a apoyar, iba a decir, oye, está bien, está salvando la situación. O sea, no, de ninguna manera voy a ponerme de acuerdo con el público. Tú, ¿qué hubieras hecho? La gran orquesta, a ver, le tocó. Tú sabes que pasó en una oportunidad, por ejemplo. No, pero no pasó esto. Pasó justamente que fue un tema, no de sonido, un tema de una no buena organización de horarios. No llegó una orquesta muy grande, no voy a decir una orquesta muy grande, que era, digamos, la orquesta de fondo. La estelar. No llegaba. Y la gente comenzó a reclamar y quería tu plata, la plata. Subimos nosotros y lo primero que dije fue, muchachos, nosotros hemos venido a ustedes, a ustedes se diviertan, no tenemos la culpa que no llegue la otra orquesta. ¿Qué hizo la gente? ¡Bravo! Porque vinimos justamente a cumplir y cumplimos. Tú pusiste el parche, tú pusiste el oso maravilloso. Y fue hermoso, y fue hermoso. ¿Y qué pasó? ¿Te tifiaron o no? No, no, nunca. Nunca, nunca me ha pasado. O sea, si hice... Ahora, que tengamos en cuenta otro punto importante, que había venta de cerveza y la gente, claro, ya estaba ahí llenando el codo y estaban con los ánimos. No es la idea. La gente estaba picachua en ese caso, cuando tú subiste al escenario, uno se divierte con lo que hay también. ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video.